¡Oh! Y si la paso, digo hola a todos Ya está Vamos a continuar Con Alan Wake Supongo que trepar, ¿no? ¡Pasamos! ¡Pasaron días! ¡Ya! Juro que no... Oh, no 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 Hijos de su madre Que sepan que los odio Ya esto, pues estaba preguntando ¿Qué? ¿Eso ya no lo hiciste? A ver Al parecer Alan Wake falló, no sé cómo O no sé por qué Pero falló, ¿no? En plan, falló o fallito, ¿no? En plan, falló Y luego después el tema de la Epic Me dijo que Ey ¿Quieres En el tema de este Del guardado ¿Quieres el... Porque tengo guardado en la nube también, Epic Por cierto En plan, pues ¿Quieres que... Tal, tal, tal cosa? Ven, ven Mira, eso no se vale Que lo sepas Bueno, considerando todo eso Ya pasé esto rápido Venga Al parecer falló No sé por qué Bueno Lo típico Que es... Ya saben cómo es este juego Es muy extraño Funciona de maneras raras Pero bueno Ya lo pasé Eso al menos Eso al menos lo tengo No sé cuánto faltará Una, tal vez... Tal vez una hora Tal vez... Bueno, tal vez menos Considerando que ya estoy aquí, ¿no? Pero es que tampoco estoy muy seguro A ver O sea Necesitamos las balas Pues que tampoco estoy muy seguro A ver ¿Y las balas de pistola? ¿Es real y que no las vas a agarrar? Venga A lo mejor es de... Pero es que ya estamos llegando al final O sea, huele... Esto huele a final, final Vaya Tenía que abrirme paso en el lago Y superar los horrores de la noche Tenía que utilizar un interruptor viejo Y estropeado Induido con la magia de mi niñez Debía escribir el final feliz De mi historia de terror Debía rescatar a la mujer Del oscuro cautiverio Que la retenía No puedo ir por aquí Yo por aquí no Ahora sé a dónde vamos ¿Eh? ¿Es ahí? Bueno, está cerrado de cualquier forma Follow Sigue por aquí ¿Follow es... Sigue o algo así? No Si no me recuerdo Follow es como sigue Claro, es follow me Sígueme Así que follow solo Debería ser sigue O por aquí Para ser más preciso O por allí Te gusta Salta Salta ¿Qué pedo? De frente Ok, mira No conozco tu plan Pero a lo mejor caerme Varias veces No es muy recomendable Bailas Bailas no Porque ya tengo todas Vamos Y vamos Y vamos Y vamos Venga Hasta el final For honor Vea Clothor No Cuadron Lake Cuadron Lake ¿Me quedé aquí o era antes? Creo que no está Andando tanto por aquí ¿No? Bueno, aquí está la escopeta Al menos salgo Ya salgo A ver Es que ahora ya hay bastantes De todo tipo Aunque bueno Ahorita mismo solo conozco A tres tipos Bueno, cuatro Si contamos los portal gates Estos No te la devolveré jamás Au Me hice enfocar Pero ¿a qué? No El mamut No El mamut No Ay no Eran balas de pistola Todo menos el mamut ¿Qué demonios? Au Por favor Todo menos el mamut Ese 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 mamut Es grande Es más de un nivel Llega allí Llega allí Llega allí ¡Sálta! ¡Me cago en Dios! ¿Puedes? Ya, bien ¿Dónde creo? Bien Uno menos Pero aún así No sabía que los grandes Están ahí, ¿eh? Los grandes Bueno, ahí hay otro Que te veo Eso no es cierto Vengan Oh, vengan Al cielo Ah, de poderlo Puedo alzar Pues, ¿qué hora ¿Qué hago? Todas las bengalas Todas las bengalas Eso es Ven Ahí no Es uno de los grandes No, pero aún así Va a morir ¿Dónde está? ¿Alguien me está? Ah, ¿y qué está? A ver El tema de que De que fuera de foco Lo puede hacer Eso ya es otra cosa A lo mejor A lo mejor Se los traigo Hacia allí Pero No, no puedo Lo mejor que puedo hacer Es traerlos Hacia aquí De esta forma A ver Tienes una luz Pegando a ti ¿Qué demonios? Intensidad Intensific Intensific Bien A ver Esto es estar Un poquito roto No lo voy a negar Especialmente Considerando Que me curo Por tiempo Más que por Luz Supongo Que es así ¿Tengo que ir por aquí? En plan Venga, ve Bueno, ellos salieron Escuché otra motosierra Por cierto A lo lejos Así que no estoy muy seguro De cuánto Tiempo Voy a estar A salvo Entre comillas Comillas, comillas, comillas De hecho Yo mismo sé Por qué está Todo esto aquí Por ahí no Pero por si acaso Un manuscrito ¿Qué dice? El lugar oscuro En el que me encontraba No se parecía a nada Que pudiera haber imaginado No era sólido No era sólido Fluía Era conceptual Subjetivo Wow Para otra persona Un artista de otro campo Habría tenido un aspecto diferente Podría sentir la historia Del manuscrito A mi alrededor Las palabras Y las ideas flotando En el aire Listas para cobrar vida Un libro erótico Alan Bueno Alan Bueno por aquí Buena O sea Me deshago de eso Nomás Y ya O sea A ver Ven aquí Te reto Ven aquí Te reto Ven ¿Cuánto nos falta Alan Exactamente Para llegar allá? Porque a lo mejor Yo no No estoy muy por la labor Así que No sé tú Después de esto Voy a tener que Iniciar la computadora De igual forma Así que Pero le disparé a alguien Pero las balas No cuentan Las balas se regeneran No lo sabías Bien Nos vamos a una mina Que por cierto Cuervos A full Y para colmo No les puedo hacer nada A ver En este Aquí no hay nada más Quiero decir No hay ciervos Ni nada por el estilo El tema de Un ataque por ciervos También sería Y tendría su toque Atrás ¿Verdad? No hay aquí Que ya no sé Ni por dónde Van a atacar ellos Cuervos desgraciados Ay no Alan ¿Esto qué es? Mmm Extraño Sí extraño El tema de ¿Por qué Quiero atrapar Aquí en primer lugar? Bueno Tengo balas Ya todas las balas ¡Ostras! ¡Nia! Vamos 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 Lo más rápido Que pueda Lo más rápido ¡Ah! Malditas No me bajaron Casi nada No 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 Ahora sí Me bajaron Algo Ya a ver ¿Alguien más? Ya ok Esto Tengo ciertas dudas Sobre cómo Ya No Ustedes lo vieron No podíamos chocarme No Vuelve Vuelve No Ya Ah Bien Bien Porque yo no lo voy a volver a ver Supongo que debo de Llegar al checkpoint Sí o sí Porque si no Ya me dirá esto ¿Qué estoy agarrando aquí? A ver Ah Una bengalita Munición de revólver No Es munición de Lanza Lanza granadas Lanza granadas Aquí es Una Una de estas Es una lanza granada Mata todo No es broma Mata todo Y eso Ah Es la sombra Esta Yo digo ¿Y eso? ¿Por qué? Eso A ver Vi que se A ver Solo me atacaba una vez Eso también lo sabía Salta Alan Bien Podría ir por ahí Pero repito Supongo que este es un checkpoint Seguramente por si acaso No quiero volver a repetir todo eso ¿Y ahora ya no van ahí? Hombre Aún así se inmolaron A ver No tengo nada En contra de ustedes Pero el tema El tema este De que se inmolen En contra de una De un foco Sabiendo lo que les pasa ¿Por qué? Y ya está No hay más cuervos O sea El cielo está lleno de cuervos Pero hey Una horda a la vez Por favor Aquí Aquí respetamos el orden Lo ven Es que luego No aparecía eso Salta Alan Gracias Es un ser humano Como tú Y como yo Es Supongo que quiero Representar eso En plan Pues mira Este No salta mucho Alan Porque no es como Un Como si Uno de estos Que sobreviven En la selva Ah Bueno En plan militar ¿No? En plan de estos Ay hijos de su madre Venga 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 No Casi Más cuervos Cómo no Alguien más Ya está Se empiezan a inmolar En teoría Debería funcionar Esto ¿No? Porque no es como Que ellos tengan Mucha durabilidad En cuanto a la luz Ahorita ya ves Ahí se fueron Los otros No Corre 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 Veo la meca O en todo No 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 Me niego a morir Me niego a morir Me niego a morir Biches Mensaje En plan Recarga tu ¿Cómo? Los de Por hoy Solo 30 días De Plan ilimitado Internet A 4 horas 5 gigas De este A ver Bajaste mi calificación De 4G A 3G De mi celular Después de un tiempo Puedo haberlo comprado A lo mejor Me huele a estafa Pero Allá tu Vitell Allá tu Pero bueno Fue el primer celular En plan Tactoloto Que tu Y sigue ahí Todo roto Pero sigue Lo típico Romper la pantalla Pero Ey Sigue ahí Supongo Que si Bueno Es por aquí Siempre es por aquí Ahí viene un camión Necesito darle bien Ey Eso sonó feo Es que ¿Ven eso? Es Sonic Le pongo la música Esta de Taracón Fast Y va Y Y cuela Bueno De cualquier forma Tengo bastante de esas Ay No Me cago en todo Ya está No hay más bengala Oh gracias Gracias Una bengala Es que Las gasté todas No sé cómo Tenía como 8 Pero las delito Y las de escopeto Están ahí El problema es que Cuando están en modo Soy una sombra No las puedo dar con Balas ni pistolas Así que me jodo Ya sé por qué apareció así En plan Ya Lo ven Se van Espera Ya Estamos Entrando a la recta final No me digas más Es por allá Pero antes No 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 me puedes hacer esto Granada luminosa Bien Solo nos queda una opción Chicos Nos morimos todos Me voy a empezar Desde si ya De ahí Pero Van muy rápido Estos desgraciados Solo tengo una de estas Bueno Después me dan otra Pero Entienden el concepto Ya soy ya de dos Dispaldos Ya sé que la pistola Sigue siendo lo mismo A ver Era por Ya me acabo de perder O sea Ya Lo dejo aquí Acá está la otra Venga No Espera Era una de estas Granadas de luz Y esto Al parecer No lo agarró ¿Qué demonios? A ver Explícame Cómo es que Sobrevivieron a eso Tú ya A ver Venga No está bastante lejos Pero ¿Y los otros? Ya Siete Tengo que Tengo que Preservar esas Dos de esos Te dan Y te joden La puta existencia Me puedes decir Todo lo que quieras De que son débiles Al matarse Pero no No son para nada débiles Que te den dos Y ya está Muerto O sea Esto en difícil Es imposible Si es que No lo tienes En plan Cuidado Milimétricamente Todo esto Porque ya me ha pasado Más de una vez Eso Lo de que Uno de ellos Ostras No 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 Enciendes 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 ¿Por qué no lo enciendes? ¿Por qué no estás A punto de control Dime que sí Bueno Está guardando Eso ya es algo Galas Galas Escapeta Bueno Escapeta Es que no lo uso mucho Ah Pero es que ya me acaban De dar de vuelta Las balas de pistola Además de que Me huele que voy a Pelear con la vieja Muy fuertemente Pero del tipo De que la vieja Va a ser Rapidísima Y para eso Primero Granadas ¿Cuál es eso? A ver Alan Está ya una cámara lenta No No hay más misterio No A ver Ahora sí hay un poquito De De inquietudes Y Alan Ahí en plan Caminando Como por la pradera ¿Por qué hay barcos aquí? O sea ¿Por qué Traes barcos? ¿Cuál es el sentido De eso? Au Fue una de esas manchas Ahí en plan Bendy Punto de control Me acuerdo Eso del juego De Sonic A Sonic Carreritas ¿Por qué Sonic Vea un auto Si puede ir Casi tan rápido Con la cera de la luz? No sé Pregúntale 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 a SEGA Muchacho Pero hay más de un personaje ¿Puede romper Las leyes de la física? No lo sé Ah También tengo Bengala Cierto 10 Ya tengo 10 Granada Iluminación Recogida Bien El problema Es ahora Lo que va a suceder Bueno Sigue teniendo Las mismas Las mismas balas En ese plan Es lo mismo ¿No? Ok Acabo de caer De nuevo En sus mentiras La típica Por la ventana No se me ocurre Otra cosa más Au Bien El juego Atrapado Yo Entonces Por la izquierda Pero para dónde No veo una puerta Allá abajo Yo por aquí No veo una puerta Por aquí Es por donde entré Por aquí Voy por aquí Es que Tampoco lo veo No No Logro entrar A la primera Pero después Ya no ¿Para dónde? ¿Cuánto vamos? Por cierto Luego me pasó 23 minutos Bien Les voy a dar dos Vamos hasta encontrar La salida Por ahí En plan Me tiro Pero a la otra Pues que no lo veo Tampoco A ver A ver Subo Arriba Estoy subiendo No Subo Subiendo Subir Hacia arriba Aquí ¿Verdad? Alan salta Ay Alan Estoy tu complejo De paredes invisibles ¿Cuándo acabará? Bueno Acá estaba esto Un punto Aquí huele Tanto a pelea Que hasta Que Que ni el mismo escenario Se lo cree Cuidado Aunque bueno Ya sabemos que se las puede Electrocutar Porque la electricidad También es luz Por algún motivo En este juego Tenía que hacer Que el generador Funcionara Bien Ya lo había notado Bien Bien dicho Alan Muy bien No lo había notado Como que un cable Estuviera este rato Bueno Venga Vamos a iniciar El generador Oh vaya ¿Y esto? Ah Agarrate Agarrate Estos cuatro Véngalos Uno Dos Tres Ya está Se encendió Y ahora viene un men Con motosierro Y si algo me enseñó Recibe en Evil 4 Es que las personas Con motosierro Son malas personas Vengan Ah No tienen No 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 tienen La resistencia suficiente ¿Y saben por qué? Porque yo Yo hago esto ahí Y ya está Hago esto así Y no pueden pasar Espero Venga 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 Rápido Pueden encontrar Alcanzado Venga Muy bien Muy bien chicos Y así es como Se evitan Peleas Muy épicas A ver Hay una puntuación De matar enemigos Lo sé Existe Por algo Ahí está De hecho aquí está Muertes Muertes de revólver 170 Muertes con lanzabengalas 9 Muertes con escopeta 42 Fusil de caza Solo 2 No me gusta mucho esa arma Muertes con granada Iluminación 78 Para que vean Lo roto que está Pájaros abatidos 418 Mata pájaros Me creo gato Pilos usadas 44 Pudieron haber sido menos Hay que admitirlo Páginas de mosquitos Que estaba 70 de 106 Para este punto Hubiera preferido Tener 100 Termos de café Encontrado 64 de 100 Esos 36 Me van a doler Pirámides de latas Derribadas 0 de 12 No sabía que eso existía Cajas de entradas 15 de 30 Aún menos Programas de radio Encontrados 8 de 11 Esos 3 Programas de té Encontrado 13 de 14 Hay algunas soluciones Que no quise aprender Señales encontradas 11 de 25 Que señales Despertadores Figuras de cortado Encontradas Y videojuegos De night spring Encontradas Guapo Bueno Viendo las estadísticas Estamos ahí ¿No? Chao